Buenos días, muchas gracias a la Contraloría General de la República y a los organizadores del Congreso por invitarme esta mañana a compartir con ustedes por qué pienso que el futuro del país pasa por el futuro de la educación. Esto implica, sin embargo, que hagamos cambios culturales importantes y atendamos un conjunto de factores críticos que surgen en el actual contexto digitalizado en el cual nos encontramos. ¿Sabían ustedes que en 1980 el país tuvo una generación perdida? Sí, así es. En un contexto económico complicado como el que hoy tenemos, tomamos malas decisiones de política pública y el país redujo la inversión en educación por debajo del 3%. Dejamos de construir colegios y esto, unido al aumento de la pobreza y el desempleo, provocó que una significativa cantidad de jóvenes no lograran terminar la secundaria. Este gráfico que ustedes observan muestra que de esa generación, solo un 34% logró terminar el colegio, es decir, solo uno de cada tres jóvenes. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque la educación es clave, no solamente para adquirir habilidades y conocimientos, sino para alejarse de la pobreza. A más años de escolaridad, como observan en este gráfico, menor probabilidad de ser pobres. Esa generación perdida salió al mercado laboral y se ocupó en empleos de mala calidad. Y eso también explica este gráfico que ustedes observan, que es el aumento que experimentó la desigualdad en el país en los últimos 30 años, colocando a Costa Rica como uno de los países más desiguales de la región. En el 2020, el futuro nos llegó disfrazado de pandemia y nos cayó como un meteorito. El sistema educativo fue uno de los principales afectados. La suspensión de clases para más de un millón doscientos mil estudiantes es una situación inédita en la historia reciente de la educación en el país, que afectó de un día para otro la esencia del sistema educativo, que es la interacción docente-alumno, donde ocurre el proceso de aprendizaje y la generación del conocimiento. Desde el 6 de marzo de este año en adelante, esa relación presencial se interrumpió y el contacto solo puede darse a distancia por medios virtuales. Pero la llegada del meteorito nos sorprendió con un conjunto de brechas importantes no resueltas, que si no atendemos pueden profundizarse y afectar a los estudiantes, especialmente a los más vulnerables. Una primera brecha tiene que ver con el acceso a una buena conectividad. No todos los estudiantes están en casa y enfrentan la pandemia en condiciones de igualdad. Al contrario, cuando vemos el acceso a una buena conectividad, encontramos que, como observan en este gráfico, que los estudiantes de 5 a 18 años que asisten a la educación y viven en hogares de mayor ingreso, el 80% tiene acceso a una buena conectividad, mientras que en los hogares más pobres, esa conexión buena baja al 37%, mientras que en esos mismos hogares más pobres, un 48% solo se conectan a internet por celular y hay un 10% que no lo hacen de ninguna manera. En total, según las cifras de la encuesta de hogares del 2018, teníamos que existían un total de 418 mil niños y jóvenes que no estaban en condiciones adecuadas para recibir una educación a distancia. De estos, 186 mil eran niños y jóvenes pobres. Pero también tenemos brechas territoriales. Cuando observamos la conectividad por las regiones, encontramos que, a diferencia de la región central, en regiones como las Huetares o la región Prunca, la buena conectividad apenas es para un 40% de los hogares. Es decir, el piso no está parejo para todos. Pero no solo de lado de los estudiantes y de los hogares tenemos brechas. También desde los docentes que no estaban preparados para manejar las tecnologías de información y comunicación en la docencia. Aunque muchos tenían acceso a computadoras, tal y como lo demostraban nuestros estudios antes de la pandemia, también esos mismos estudios nos indicaban que la mayoría de los docentes, más del 67%, no usaba la computadora para enseñar ni tampoco para su desarrollo profesional. La existencia de estas brechas coloca el desafío de la equidad en un lugar prioritario. Si no las atendemos, estas brechas en adelante no solamente pueden profundizarse, sino que también vamos a tener más fracaso en los estudiantes y vamos a generar más distanciamiento de muchos de ellos de la escuela, ya no por la pandemia, sino por el abandono temprano que estos hagan. En las últimas semanas, el Ministerio de Educación nos indicaba que existían más de 91.000 estudiantes que no se habían reportado a los centros educativos. Es decir, hoy tenemos un enorme riesgo de perder una nueva generación, la nueva generación de la pandemia, una generación que en menos de dos años ha tenido interrupciones importantes. En el 2018, con la huelga, tuvieron cuatro meses donde no recibieron clases. En el 2019, perdieron un mes de clase por otra huelga provocada a propósito de la salida del ministro. Y en el 2020, todo el año electivo, pues no han tenido educación presencial. Sin lugar a duda, vivimos tiempos complejos. Y hoy más que nunca necesitamos hacer cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia. Un recién nacido que nace hoy tendrá 30 años en el 2050. ¿Cómo será el 2050? No tenemos respuestas para esta pregunta. Lo único que sabemos es que la discontinuidad y la incertidumbre serán las constantes de esa ecuación del 2050. El futuro se configurará en una receta que tendrá tres elementos claves. Inteligencia artificial, biotecnología y Big Data. Lo suficiente, como dice Yuval Noah Harari, suficiente para cambiar cerebros, cuerpos y mentes. ¿Qué hemos de enseñarle a este niño o niña que le ayuda a sobrevivir y prosperar en el 2050, incluso en el 2100, donde si le va bien, aún estará vivo? ¿Qué habilidades necesitará para conseguir trabajo y orientarse en el laberinto de la vida? Para responder a estas preguntas, nos toca repensar la escuela y nuestras formas de gestión. Una escuela que les enseñe a estos niños y jóvenes del siglo XXI mucha flexibilidad mental y grandes reservas de equilibrio emocional para que puedan desprenderse de manera repetida de lo que conocen y sentirse cómodos con lo desconocido. Necesitamos una escuela que los dote de las capacidades de pensamiento complejo, es decir, indagar, analizar, expresar ideas, trabajar en equipo, resolver problemas. No podemos seguir cargando y cargándolos de más y más contenidos, como fue la educación del siglo XVIII, del siglo XIX y aún del siglo XX. Hoy más que nunca necesitamos dar un paso hacia adelante, hacia un aprendizaje más significativo. Hoy la pandemia nos genera nuevas oportunidades y hoy más que nunca tenemos que innovar en la adversidad. La transformación digital implica una gestión y una gobernanza distinta. La educación virtual y el trabajo virtual implican actualización y capacitación en competencias digitales y mediación pedagógica. Necesitamos mejorar la infraestructura y la conectividad, perderle el temor a la tecnología para la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo, promover la autonomía de los estudiantes, reducir los costos de desplazamiento, ampliar y mejorar la calidad del trabajo y de la enseñanza. El futuro de la educación y del trabajo es colaborativo. Es por eso que necesitamos generar nuevas alianzas, nuevas sinergias, nuevos trabajos interdisciplinarios y también generar nuevos perfiles. La educación superior tendrá que generar una educación orientada a la búsqueda de soluciones, al enfoque de habilidades, al énfasis en el emprendimiento y el manejo de proyectos, a la actualización continua, a nuevos perfiles profesionales, al uso de las tecnologías. También la educación superior necesitará generar ofertas renovadas, nuevos cursos, nuevas carreras, certificaciones cortas, diplomados, programas de educación continua, una diversidad de oferta con horarios más flexibles, accesibles, acreditación internacional de las carreras. Hoy, más que nunca, necesitamos mirar con otros lentes. Pero, ¿dónde poner el foco? Y esta es una buena pregunta también para la fiscalización. ¿Qué necesita el ciudadano y las instituciones del futuro? ¿Necesitamos más control o más acompañamiento? Necesitamos generar nuevas preguntas que agreguen valor a la gestión y favorezcan el cambio constante y la mejora continua. Preguntas tales como, ¿hay condiciones para una gestión por resultados más flexibles para el cumplimiento de lo sustantivo? Cambiar el lente implica ver los problemas sustantivos, entenderlos con nueva información. Hoy, más que nunca, en materia de fiscalización, necesitamos ir más allá de la norma, leer mejor el contexto, observar mejor los cambios culturales en las organizaciones, entender que es una gestión fluida y permanente, qué grados de flexibilidad mental tienen los funcionarios, cuánto se actualizan, cuánto mejoran los servicios. En suma, hoy no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Después de que nos cayó el meteorito, solo nos queda atrevernos a experimentar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.